El esposo de muñequita Milly acaba de romper el silencio relatando como fueron los últimos momentos de su esposa querida cuyo nombre también era reconocido como Flor Seiza Pero que fue lo que paso, que dijo particularmente su esposo, pues vamos a conocer rápidamente todos los detalles Recuerda darle me gusta a este video y suscribirte para estar informado de todo Y es que el esposo de muñequita Milly acaba de conmover con una emotiva despedida tras su fallecimiento Donde Wilfredo Kispe Gaspar se muestra totalmente triste tras la noticia de su esposa Quien además deja un hijo de un año y cuatro meses Y es que para los que no lo sepan, Wilfredo Kispe Gaspar, la pareja de Flor Seiza Más conocido en el mundo de la música vernacular como la muñequita Milly Quien falleció la tarde de este miércoles 3 de abril tras someterse a una lipoescultura o una lipoesucción Con un polémico doctor cuyo nombre circula en las redes sociales como Victor Funk Y es que a través de las redes sociales el también músico compartió un mensaje para sus seguidores Donde se despedía de su esposa y madre de su hijo Y es que dice lo siguiente Mil años pasarán y seguiré amándote a ti Fue lo que había escrito Wilfredo Kispe Gaspar en sus redes sociales Donde amigos, familiares y seguidores no dejaron de mandarle sus condolencias Indudablemente esta noticia ha conmocionado a muchísimas personas Y ha generado también cierto revuelo por sobre todo el doctor Victor Funk A quien están culpando de haber ocasionado el felicimiento de la muñequita Milly De igual forma es de aclarar que su esposo ha manifestado toda su tristeza Y ha pedido que respeten este proceso de luto que está pasando Indudablemente una noticia lamentable que en paz descanse y muchísima fuerza para todos sus familiares Que vienen de las ruores O some metros respeta